... Alba Blanco, ¿quién era el Tigre Azcárraga? Se le conocía así como el Tigre por su fuerte carácter a la hora de negociar, pero sobre todo fue el primer heredero del gigante de la televisión mexicana. Televisa presenta... Director y propietario desde 1972 consiguió prácticamente monopolizar el sector. Su éxito económico lo llevó a internacionalizar la cadena a un centenar de países y de ahí a productoras de cine, teatro, música o compañías de doblaje. Informativos, deportes, programas de entretenimiento... Nada se le resistió, pero lo que sin duda se convierte en su punto fuerte son las telenovelas. Con él esos melodramas vivieron su época de oro hasta el punto de que ejecutivos de la cadena lo presionaron para sustituirlas por programación más cultural y así se consagró como un revolucionario por su forma de hacer televisión. Él lo tenía claro, ¿para qué cambiarlo que da resultados? No podemos evitar a los que tenemos mucho dinero, pero no nos interesan mucho, la verdad. Nuestra programación va a ser siempre a las clases populares. Hablamos de uno de los empresarios más influyentes, millonarios y poderosos de los 90. El personaje más rico de América Latina. Su patrimonio alcanzó, lo hemos visto, los 5.000 millones de dólares. Hasta ingresar en la lista Forbes, invirtió grandes cantidades de dinero en varios jets privados y en residencias en Estados Unidos. Entre sus grandes lujos, su yate eco, este que ven aquí. Allí mantenía reuniones de negocios o de amigos como con Julio Iglesias o Gloria Estefan. De hecho, allí falleció en 1997, acompañado de su cuarta esposa. 40 años, más joven que él, por cierto. Así comunicaba su muerte el periodista estrella de Televisa. Atentos al gesto final.